Históricamente, Paraguay ha permanecido aislado de sus vecinos, con poco interés hacia el mundo exterior y en gran medida abandonado a su suerte. A pesar de que fue el primero en independizarse de España y el primero en desarrollarse e industrializarse, más de 200 años después es uno de los países más pobres de América Latina. Para ver por qué, acompáñenme por este breve recorrido por la historia paraguaya. Los primeros habitantes de lo que actualmente es Paraguay fueron las personas que hoy los antropólogos llaman pampidos y que se asentaron en el Chaco, alrededor de 6.000 antes de nuestra era provenientes del sur. Estas personas eran nómadas, cazadores y recolectores de frutos. Unos años después, la región oriental se vio poblada por personas que venían de lo que hoy es Brasil. De esta gente provendría la rama del pueblo indígena más numeroso del país y el que más ha dejado huella en Paraguay, los guaraníes. Los guaraníes eran seminómadas, practicaban la tala y quema y vivían del maíz, patatas y mandioca, además de la caza y pesca y vivían en pequeñas aldeas de 10 a 15 familias. El primer europeo en topárselos en Paraguay fue Alejo García, un sobreviviente de una expedición que había naufragado frente a las costas de Brasil y que luego terminaría viviendo con los guaraníes de la zona a principios de la década de 1520. Estos mismos indígenas lo llevaron en un viaje de guerra hacia el interior con la intención de saquear territorios incas en la actual Bolivia en 1524, lo cual lograron. Noticias del éxito de Alejo atrajeron nuevas expediciones europeas, empezando con Sebastián Cabot en 1526. Este grupo encontró el río Paraná y siguió el caos del río Paraguay, pero ya no encontró a Alejo, que había sido asesinado por los mismos guaraníes dos años antes. Una nueva expedición en 1537 trajo a Juan de Salazar y a sus hombres a la confluencia del río Paraguay y Pilcomayo, donde encontraron una población indígena amigable. De modo que ahí fundaron la ciudad de Asunción el 15 de agosto de ese año, lo que se convertiría en la ciudad más importante de la zona. Cuando Buenos Aires fue destruido por los indígenas locales en 1542, muchos de sus colonos se trasladaron a Asunción, generándole aún más trascendencia. Sin embargo, al pasar el tiempo, y especialmente una vez que se refundó Buenos Aires en 1580, el aislamiento relativo y falta de acceso a metales preciosos le fue quitando importancia dentro del imperio español. Así, la economía de Paraguay de esta época dependió casi totalmente de cultivos de subsistencia, además del tabaco y la hierba mate, una planta nativa que todavía se consume ampliamente en Sudamérica. Mientras tanto, el aislamiento de los centros políticos de Buenos Aires y Lima también hicieron que los colonos se volvieran cada vez más autosuficientes política y económicamente. En mayo de 1810, el Cabildo de Buenos Aires se declaró independiente de España y un año después, los revolucionarios argentinos intentaron anexar a Paraguay y otras partes del otrora virreinato del Río de la Plata, a la Confederación de las Provincias Unidas. Pero los paraguayos tenían otras ideas y vencieron a las milicias argentinas que marcharon al norte al mando de Manuel Belgrano en dos batallas clave, la de Paraguay en enero de 1811 y la de Tacuarí en marzo de ese mismo año. Motivado por sus victorias militares y probablemente inspirado por el ejemplo de Buenos Aires mismo, Paraguay decidió también expulsar a la administración española el 14 y 15 de mayo de 1811. De esa forma, en cuestión de meses, el país se liberó del dominio español y argentino y se convirtió en la primera nación latinoamericana en obtener plena soberanía de España, todo ello sin verse envuelto en una guerra por la independencia. Durante la mayor parte de los siguientes 60 años, Paraguay estuvo gobernado por tres de los líderes más formidables e influyentes de su historia. Unos años después de la independencia, el estado quedó bajo el control de José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó como dictador perpetuo del Paraguay de 1814 a 1840. Conocido también como el Supremo, Francia fue un abogado y filósofo que había sido una figura ideológica clave detrás del movimiento independentista. Una vez elegido dictador y con control sobre el estado naciente, combinó las ideas ilustradas que tanto admiraba con un estilo de gobierno autoritario y decisivo. Durante sus 26 años en el poder, Francia construyó un ejército nacional, disminuyó casi por completo el poder de la iglesia católica, fortaleció las fronteras de Paraguay e instituyó una política de desarrollo económico basada en la autosuficiencia. Bajo su régimen autocrático, el estado se involucró en casi todas las facetas de los asuntos políticos, económicos y sociales, incluida la supervisión estatal de las granjas que utilizaban tierras pertenecientes a la aristocracia y la iglesia, además de un control firme sobre el flujo de personas y bienes a través de las fronteras. Incluso hubo políticas que prohibían el matrimonio entre los españoles, lo que sirvió para acelerar el ya generalizado proceso de mestizaje en Paraguay. Francia también expulsó a muchos españoles y ejecutó selectivamente a sus más severos críticos. Sin embargo, a pesar de los abusos de poder estatal, Francia también convirtió a Paraguay en un estado cada vez más próspero y autosuficiente, que logró protegerse por completo de la inestabilidad que azotó el resto de la región durante esa época. Tras una breve enfermedad que duró dos meses, Francia murió a la edad de 74 años sin dejar sucesor. La tradición de independencia feroz, disciplina militar y liderazgo autoritario que estableció Francia fue continuada por los dos líderes que le siguieron, Carlos Antonio López y su hijo, Francisco Solano López. El padre era un estadista y escritor que abrió las fronteras, estableció relaciones diplomáticas con Europa, liberalizó la economía y buscó establecer una dinastía política preparando a su hijo desde una edad temprana. El hijo fue comisionado en el ejército paraguayo a la edad de 18 años. Se convirtió en comandante en jefe mientras Paraguay participaba en escaramuzas con Argentina. Realizó estudios militares dentro del país y Brasil y fue enviada a Europa. Mientras estuvo ahí, aprendió estrategia militar como observador durante la guerra de Crimea y ayudó a su padre a importar tecnologías a Paraguay. Aunque sin duda padre e hijo fueron hombres fuertes que dominaron el país de una forma dictatorial, no fueron particularmente tiránicos en comparación con muchos de sus contemporáneos o incluso con Francia. Y aunque su proyecto nacional tuvo variaciones con su antecesor, intentaron continuar su legado fortaleciendo las fronteras de Paraguay. Consolidando su soberanía y garantizando su autosuficiencia económica. Impulsados por la visión compartida de una nación próspera y autónoma, los López instituyeron una serie de reformas y buscaron importar tecnología, ingenieros y técnicos europeos para desarrollar industrias locales. Las tierras administradas por el Estado produjeron y vendieron grandes cantidades de hierba mate y tabaco y las reformas sociales incluyeron un sistema de educación pública que resultó en la tasa de alfabetización más alta de la región. Para 1864, Paraguay era una potencia regional por encima de todos sus vecinos. Era la nación más industrializada de América del Sur y había establecido el primer sistema ferroviario estatal, una instalación metalúrgica de hierro que producía una tonelada de metal por día, líneas de telégrafo, artillería pesada y una flota mercante con los primeros barcos de vapor construidos con acero local. Además, era el único país libre de deuda externa en la región. Pero las cosas pronto empeorarían radicalmente a raíz de una serie de decisiones desafortunadas. Todo comenzó con una insurrección en Uruguay en 1863, respaldada por Brasil y Argentina, que rápidamente se transformó en una guerra civil en Uruguay, entre los colorados de Venancio Flores y los blancos, que estaban a cargo del gobierno uruguayo en ese momento. Estos últimos se aliaron con Paraguay, de modo que cuando el imperio brasileño incrementó la presión al gobierno blanco, Solano López le declaró la guerra a Brasil y decidió invadirlo. Después, cuando Argentina le negó el permiso a las tropas paraguayas de transitar por su territorio con destino a Uruguay, Paraguay también le declaró la guerra a Argentina e invadió la provincia de Corrientes. Este acto convirtió la guerra del Paraguay en una guerra de triple alianza que resultó devastadora para el país. Paraguay perdió la iniciativa y la guerra casi de inmediato cuando perdió su poder naval en la batalla de Riachuelo en junio de 1865. Sin embargo, Solano López se rehusó a darse por vencido, lo que hizo que la guerra durase cinco años más y se convirtiese en una de las más mortíferas de la historia de América Latina. Según los historiadores, Paraguay perdió entre el 60 y el 70% de su población total y entre el 70 y el 90% de su población masculina adulta. Esto tuvo enormes repercusiones, incluyendo la alteración de las normas de género y el papel de la mujer paraguaya en la sociedad, a quienes recayó la tarea de reconstruir y repoblar el país desde cero. Habiendo perdido ya a la mayor parte de su población y gran parte de su territorio, el experimento autocrático nacionalista de Paraguay llegó a un final dramático cuando Solano López murió en la batalla de Cerro Corá. Pero más allá de la destrucción provocada por la guerra y la opresión sufrida por las potencias ocupantes que permanecieron hasta 1876, el legado fue uno de su desarrollo y preferencias autoritarias en los próximos años. La llamada República Liberal de 1870-1936 que siguió fue un periodo de gran inestabilidad durante el cual los intentos de instituir la democracia liberal en el país fracasaron repetidamente. Durante la ocupación de las fuerzas aliadas y durante varios años después, los líderes militares intentaron reconstruir un país en ruinas en medio de un clima de pesimismo y desconfianza. Las consecuencias de este periodo vieron la formación del sistema de partidos de Paraguay. Aunque los nombres actuales de los partidos aún no estaban establecidos, la división entre el partido colorado, nacionalista y conservador, y el partido liberal, más centrista, en general persiste hasta el presente. Otra característica de este periodo fue el primer experimento de Paraguay con la política de libre mercado. Sin embargo, también fue un periodo de revueltas, asesinatos y golpes de estado. La era de la política de partidos comenzó en serio durante la presidencia del general Bernardino Caballero, héroe de guerra de la Triple Alianza y fundador del partido Colorado, quien con la ayuda de sus aliados brasileños siguió siendo una figura influyente durante la mayor parte del primer régimen en Colorado, de 1887 a 1904. Tras la revolución de 1904 llevada a cabo por los liberales exiliados en Argentina, fue el turno del partido liberal quien dominó la esfera política hasta la revolución febrerista de 1936. Aunque solo hubo dos regímenes partidistas importantes durante el medio siglo posterior al final de la guerra, fue una época turbulenta para la nación en recuperación. El único asesinato presidencial en Paraguay tuvo lugar en 1887 cuando mataron a Juan Bautista Gil mientras caminaba por las calles de Asunción, y entre 1904 y 1936 hubo 23 gobiernos distintos con un promedio de una transición de poder cada año y medio. También hubo una guerra con Bolivia que se dio por disputas territoriales sobre el área del Chaco. Tras la derrota de Bolivia ante Chile durante la guerra del Pacífico, los bolivianos perdieron su acceso a esa costa. Desesperados por recuperar una conexión al océano que el río Paraguay podía proporcionar, Bolivia reclamó el Chaco como su propiedad. El reclamo boliviano se basaba en particiones del imperio español, mientras que el reclamo de Paraguay giraba en torno a la ocupación y comercialización sostenida de la tierra, los vínculos con las poblaciones indígenas de habla guaraní y la presencia de colonistas menonitas alemanas y canadienses, a quienes el gobierno paraguayo les concedió permiso para establecer colonias en la región. El descubrimiento de petróleo en la región fue otra de las razones. Aunque los bolivianos comenzaron a penetrar hacia el Chaco para 1885, el momento de detención clave ocurrió hasta 1927, cuando un teniente paraguayo que estaba de patrulla, Adolfo Rojas Silva, fuese capturado por los bolivianos y luego asesinado en circunstancias misteriosas. Esto dio lugar a que la guerra eventualmente explotase cinco años después, en septiembre de 1932. Muchos esperaban que Bolivia saliese victoriosa. No solo tenía una población más grande, un ejército mucho mayor, con mejor equipamiento, sino también un entrenamiento alemán superior, que venía dirigido también por un comandante alemán. Confiada, Bolivia lanzó una ofensiva en territorio paraguayo, pero pronto la cosa se complicó porque Paraguay resultó tener mejores ventajas. En primer lugar, Paraguay tenía una población totalmente unificada y homogénea, a diferencia del ejército de Bolivia, que era formado por nativos de las tierras altas, oficiales mestizos y líderes europeos. En segundo lugar, tenía la ventaja de la lengua guaraní, que los paraguayos podían utilizar en las comunicaciones por radio sin ser comprendidos. Y en tercer lugar, Paraguay tenía soldados acostumbrados al terreno implacable, a diferencia de la mayoría de los hombres de Bolivia, que eran de las tierras altas y nunca habían sentido las condiciones tropicales. De hecho, murieron más hombres bolivianos por enfermedades y deshidratación que por combates reales. Cuarto, Paraguay se basó en tácticas no convencionales, incluidas unidades ligeras y rápidas, ataques estratégicos e incursiones nocturnas. Finalmente, Paraguay movilizó a todo el país detrás del esfuerzo bélico, ampliando el servicio militar obligatorio y moviendo a tropas utilizando líneas ferroviarias hacia el Chaco, así como su marina, que jugó un papel crucial. En junio de 1935, días después de una aplastante derrota y con las tropas paraguayas a solo kilómetros de los campos de petróleo de Bolivia, se acordó un alto al fuego. Paraguay salió victorioso y mantuvo la mayor parte de la tierra en disputa, pero ambas partes sufrieron grandes daños materiales y bajas por decenas de miles, y Bolivia terminó quedándose con la mayor parte de las tierras ricas en petróleo del Chaco. Después de que terminó la guerra, Paraguay una vez más se encontró destrozado y en la indigencia, y el régimen liberal se vio incapaz de satisfacer las necesidades de la población. Las crecientas tensiones y descontento eventualmente dieron lugar para un nuevo golpe en la llamada Revolución Febrerista de 1936, que puso en el poder a Rafael Franco, un aclamado comandante de la Guerra del Chaco. El gusto le duró poco a Franco porque un nuevo golpe lo sacó del poder apenas 18 meses después, pero algunas de las ideas del movimiento con fundación fascista perduraron. Los golpistas liberales mientras tanto pusieron al general José Félix Estigarribia, otro héroe de la guerra, en el poder. En su año en el cargo, Estigarribia aprovechó sus vínculos con Estados Unidos para obtener préstamos para un sistema de carreteras y fortaleció el estado al tiempo que expandía las libertades civiles. Con la misión declarada de evitar la anarquía total, derrogó la Constitución de 1870, disolvió el Congreso y se instaló como dictador benevolente, asegurando a la población que restauraría la democracia tan pronto como fuese posible. Sin embargo, dos meses después de ratificar una nueva Constitución autoritaria, en 1940, Estigarribia y su esposa murieron en un accidente cuando su avión se estrelló en la zona de Altos, un lugar cerca de la capital. La presidencia pasó entonces al general Eugenio Molinigo, quien ejerció un control dictatorial represivo sobre la República durante sus ocho años en el cargo, mientras el resto del mundo se enredaba en la Segunda Guerra Mundial. Su legado fue mixto. Por un lado, dio la bienvenida a los nazis, que huyeron a Paraguay después de la guerra, reprimió la disidencia y proscribió al Partido Liberal, lo que provocó una rebelión y una guerra civil. Por otro lado, a menudo se le caracteriza como un líder ferozmente honesto y nacionalista que instituyó reformas políticas y económicas. También estuvo a cargo de un periodo de crecimiento considerable mientras el país vendía alimentos a un mercado global desesperado por productos agrícolas. En 1947, el expresidente Franco, respaldado por un número importante de oficiales militares de Molinigo y el Partido Liberal, lanzó la llamada revolución de los pies descalzos contra el dictador y sus aliados colorados, que contaban con el apoyo del argentino Juan Perón. Siguió una sangrienta guerra civil y aunque el bando de Molinigo ganó, miles murieron y cientos de miles huyeron del país. En los años siguientes, el Partido Colorado tomó el poder y se atrincheró en el estado, obligando a afiliarse al partido a todos los que deseaban avanzar en sus carreras civiles o militares. Durante este tiempo se desarrollaron varias facciones dentro del Partido Colorado que se pelearon el poder entre sí. El que más logró durar en el poder fue Federico Chávez de 1948 a 1954, pero al querer afianzarse más, sacando a uno de sus opositores principales, Epifanio Méndez Fleitas, solo ocasionó una nueva crisis que eventualmente daría paso a un nuevo golpe, esta vez liderado por Alfredo Stroessner en mayo de 1954. En contraste a los anteriores, este sí perduraría y daría lugar a un nuevo periodo llamado el Estronato. El nuevo presidente se hizo cargo del ejército y del Partido Colorado, formando una hidra estatal que abarcaba prácticamente todas las facetas de la política paraguaya. Explotó y amplió la red existente de seccionales, o ramas del partido, que penetraron en cada ciudad, pueblo y barrio, proporcionando beneficios clientelistas y patrocinio a cambio del apoyo popular. Además, purgó al ejército de toda oposición y al mismo tiempo estableció un culto a la personalidad entre la población, las fuerzas armadas y la burocracia. Aunque era represivo, autocrático y demagogo, Stroessner refinó su atractivo populista, brindando a la ciudadanía una sensación de seguridad, orden y estabilidad. Ferozmente anticomunista, también estableció una red de inteligencia con dictaduras amigas, denominada Operación Cóndor. Esta red multinacional de represión y terror estatal proporcionó ayuda mutua para expulsar a los disidentes, asesinar a opositores o hacerlos desaparecer y compartir inteligencia, sobre todo desde la fabricación de bombas hasta las tácticas de tortura. Esta campaña duró la mayor parte del régimen de Stroessner de 1968 a 1989. El descubrimiento en 1992 de los archivos del terror en Asunción mostró no solo la existencia del programa clandestino, sino también la de decenas de miles de víctimas de la operación. Stroessner ocupó la presidencia durante ocho mandatos sucesivos, ganando elecciones sin oposición o con una oposición simbólica, asegurando el gobierno presidencial más largo de América. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo su popularidad, y ya para 1989, el anciano gobernante estaba cada vez más desconectado de la sociedad paraguaya. Las fuerzas internas también comenzaron a conspirar contra Stroessner, y el Partido Colorado comenzó a mostrar signos de una fractura inminente. Los leales a Stroessner querían que su hijo, el coronel Gustavo Stroessner, lo sucediera, mientras que los tradicionalistas del partido proponían una transición libre de tintes dinásticos. Las fuerzas internacionales también desempeñaron un papel, con el colapso de los regímenes de derecha y la expansión de la democracia en la región, asimismo como una visita muy influyente del Papa Juan Pablo II en 1988, a la que muchos atribuyen haber sacado a la gente de su estupor, y revelando las deficiencias e hipocresías del régimen. Meses después, el general Andrés Rodríguez, viejo amigo y confidente que se había convertido en un hombre rico e influyente durante el régimen, y cuya hija se había casado con el hijo mayor de Stroessner, dio un golpe sangriento pero breve contra él en la noche llamada de la Candelaria, en febrero de 1989. Al no tener el apoyo del ejército, Stroessner decidió marcharse al exilio en la capital de Brasil, donde permanecería hasta su muerte en 2006. Aunque el general Rodríguez no era un civil, su astucia y relativa falta de ambición política le permitieron iniciar la transición democrática de Paraguay. De inmediato liberalizó la política en el país, celebró elecciones nacionales y cumplió su promesa de no presentarse a la reelección en 1993. El primer gobernante civil en más de medio siglo resultó ser el presidente Juan Carlos Guasmosi, un ingeniero y hombre de negocios rico que representó una nueva encarnación más progresista del partido colorado. Pero esto no acabó con la inestabilidad. Primero hubo un golpe fallido en 1996 por parte del general Lino Oviedo, ex asistente del general Rodríguez, que también había participado en el derrocamiento de Stroessner en 1989. Luego, cuando Oviedo fue encarcelado y su compañero de fórmula, Raúl Cubas Grau, quedó de presidente después de presentar una candidatura de unidad con Luis María Argaña, que era un profesor enemigo de Oviedo como vicepresidente, este último fue asesinado en marzo de 1999. Sospechas sobre quién había sido, de inmediato recayeron en Oviedo y Cubas Grau, lo que los forzó a irse al exilio. Paraguay parecía haber entrado en una nueva era, cuando después de seis décadas, una coalición opositora por fin le ganó al partido colorado en 2008 con Fernando Lugo, un otrora obispo católico que siempre decía apoyar a los más pobres. El mandato de Lugo tuvo sus altibajos, especialmente por el escándalo que se hizo cuando se volvió público que había tenido hijos cuando todavía era sacerdote, hijos que luego reconoció. Pero sí buscó mejorar la calidad de los servicios públicos de salud y educación, se convirtió en un defensor de las tribus indígenas, amplió los proyectos de vivienda del gobierno, introdujo una serie de programas de transferencia de efectivo para los más pobres de Paraguay y renegoció un impopular acuerdo energético con Brasil. Sin embargo, no le fue suficiente para terminar su mandato. El Congreso, aún dominado por los colorados, lo destituyó en junio de 2012 por mal desempeño de sus funciones. Esto último porque en consideración de la Asamblea Nacional, el presidente había sido el responsable político de un enfrentamiento entre policías y campesinos en Curuguati, que había dejado 17 muertos. Desde entonces Paraguay ha tenido tres otros presidentes, todos del Partido Colorado, Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez, conocido como Marito, y Sebastián Peña. La economía creció un tanto con Cartes, pero se desaceleró bastante con Abdo Benítez. Sin embargo, y a pesar de acusaciones de corrupción, dos intentos de juicio político contra Marito y una desaprobación tan alta que la frase desastre con Marito se volvió popular, el Partido Colorado volvió a ganar en 2023, no solo por lo arraigado que está en el país, pero también porque la oposición se ha dividido y volvieron a perder a pesar de que juntos consiguieron el 51% de la preferencia de los paraguayos. Mientras tanto, el país enfrenta serios desafíos, especialmente sus altos niveles de pobreza, la desigualdad y el problema del crimen organizado, que se ha expandido por la presencia de dos grupos criminales de Brasil, Comando Vermelho, o CB, y Primero Comando Capitao, o PCC. Si la calidad de la democracia paraguaya podrá mejorar en los próximos años, o si podrá el país resolver algunos de estos problemas estructurales, todavía está por verse.